Son más de 900 choferes que tras 6 meses de capacitación lograron graduarse como choferes profesionales. El acto se llevó a cabo en el patinódromo de Totoracoya. Es muy importante para nosotros, para nuestro porvenir porque es una fuente de trabajo que adquirimos hoy en día. El acto estuvo presidido por el alcalde de la ciudad y demás autoridades de la transportación, quienes estuvieron a cargo de la incorporación. Fue fácil. Inglés, educación vial, conducción, atención al cliente. Hubo un espacio para reconocer a quienes lograron destacarse por sus calificaciones. Es que ahora están comprometidos a brindar un mejor servicio y aportar por una movilización más segura. Todo lo aprendido en las calles, que es lo principal hoy en día, muchos accidentes, tránsito. Entre el numeroso grupo de hombres encontramos a Andrea Astudillo. Ella ingresó al curso con la finalidad de iniciarse en la transportación estudiantil. Muy bien, hemos hecho una buena amistad entre todos. Ahora estos nuevos profesionales del volante tendrán que esperar cerca de 4 semanas para canjear su licencia tipo C en la Agencia Nacional de Tránsito. Santiago León, El Informativo.